Buen día a toda la comunidad de Puebla. ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy, en este capítulo impresionante de tradiciones de nuestra localidad, nos invitamos a conocer nuestra cultura popular, leyendas y mitos de roguería contado por nuestros niños. Tal y como dijo Soraya, el día de hoy nuestros estudiantes serán los encargados de llevar hasta sus oídos todas las tradiciones, mitos y leyendas de nuestro sector, el sector de roguería. Así es que no hago esperar más a los televidentes y vamos con nuestros pequeños periodistas desde sus casas, resguardándose de esta temible pandemia del coronavirus. ¡Adelante muchachos! ¿Cómo se inició el mimbre en roguería? Hace como 100 años atrás, cuando el sector era habitado por indígenas, ellos sabían hacer artesanías mimbre y desde entonces se ha trabajado y después los padres les enseñaron a sus hijos a trabajar en mimbre. Recorrían pueblos para cambiar canastos por comida. iban a ferias ofreciendo sus trabajos. A veces se encontraban arbustos de mimbre y se seguían haciendo canastos para seguir vendiendo en otros lugares. Después existían locomociones desde Roblería a Chillán y los artesanos viajaban a todos los viernes a vender sus canastos a Chillán. Hoy en día ha mejorado y variando la técnica del tejido del canasto bruto a canasto fino. logrando una diversidad de productos con diferentes variedades. Con lo que pude investigar hace dos siglos, se trabajaba el mimbre en nuestro sector. El mimbre es cortado, plantado en un hoyo, hasta quemadores y aquí se ve. Aquí vemos el resultado final del mimbre para hacer trabajado. Él es Benjamín Galdámez, estudiante de sexto año de la Escuela Enrique Graf Reyes de Roblería y es actualmente uno de los pocos niños que conserva la tradición del mimbre. Como podemos apreciar, él maneja a la perfección el arte de embarrilar, el arte de tejer y también las otras instancias que pertenecen a la cestería en mimbre. Con ustedes, Benjamín Galdámez, uno de los pocos niños que realmente hará que la tradición del mimbre dure un poco más. ¡Gracias! 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 a esta localidad. Desde muchos años se trabaja el mimbre. Los artesanos son los que cortan y cuidan una a una la varilla del mimbre. Años atrás había muchos artesanos y sus productos los vendían en otros lugares ya que era bien pagado. Con el pasar del tiempo podemos ver cómo ha bajado la producción del mimbre y sus artesanías su venta es menor a la de años atrás ya que el mimbre es más barato y ha bajado su producción ya que son sólo los artesanos más antiguos quienes se dedican a esta linda práctica y producción de artesanía. Gracias. Curiosamente de lo lindo de las tradiciones damos un salto un tanto distinto a un terreno desconocido. Pasamos a los mitos o leyendas oriundos del sector de roblería los cuales desde hace muchos años han seguido al sector. Estas son sólo algunas de las historias recopiladas por nuestros reporteros. Adelante muchachos cuéntenos acerca de los mitos o leyendas de roblería. Díaz profesora le voy a contar una historia llamada Juan el diablo. Érase una vez un campesino llamado Juan que vivía en el campo tranquilamente. Un día escuchó a un chonchón en la noche que no lo dejaba dormir. Él tenía un libro de magia negra y le tiró unos refranes. El chonchón al escucharlo se cayó al suelo y él salió para afuera y vio al chonchón en el suelo gritando y fue a buscar una gadilla de paja y le encendió fuego. El chonchón corría para acá y para allá. Estuvo toda la noche tirándole paja para quemarlo y lo venció el sueño y se quedó dormido. Al día siguiente despertó y se dijo a sí mismo Maté al chonchón y repentinamente se escuchó una voz que decía No me has matado, yo te maté una pierna a ti. Se miró la pierna y la tenía para el otro lado. El hombre, asustado, se arrastró hasta su cabaña y cogió un lápiz y papel y escribió lo que le había sucedido y lo pegó en la puerta. Se arrastró hasta el fuego que ardía y se tiró y se quemó totalmente. Cuenta la leyenda. Relato del monstruo del tranque. El tranque existía en el fondo de Coirueco. Se cuenta que el tranque estaba rodeado de árboles nativos. Todos los jóvenes en los veranos se iban a bañar ahí. Existía un animal acuático con aspecto de cuero, de vacuno, de color oscuro. Se dice que era un sobreviviente que vivió en la era de los dinosaurios. Los niños y mayores escuchaban que ese cuero negro atrapaban a los bañistas y se lo llevaban para siempre a las profundidades del tranque y fin. Bien amigos de la comuna de Coirueco, ese ha sido el recorrido de nuestra escuela, Enrique Graf Reyes, en cuanto a nuestras tradiciones y cultura popular del hermoso sector de roblería ubicado en el sector sur de la gran comuna de Coirueco.